¡Sonia Corazón! ¡Así es! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así es! ¡Así es! ¡Unita más! ¡Vamos, Sonia! ¡Sonia Corazón! ¡Como mi caballo de la madre! ¡Gracias, Margarita Cobarde! ¡Lucidora! ¡Con un de los miembros! ¡Con un de los miembros! ¡Con un de los miembros! ¡Necesito! un de los miembros! ¡Gracias! Música 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 Vamos Sonia, Sonia, Sonia el corazón y los conquistadores del amor Y la familia de Narváez, otra ritmo, ¡salud, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Arriba siempre arriba, jóvenes chicos solteros, los soñacorazones y los suquitaones de la madre Arriba, rompe el saquito, rompe el saquito, lúcete, lúcete, lúcete Y de los vitorios de Instituto Salvaje, Abobari, Abobari 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 Dice que no valgo para tu querer Quiero olvidarme de tu amor Limitarte por tu traición Quiero olvidarte por tu traición Cabrito de espera que manejarte Ya estoy tomando un sonido Quiero olvidarme de tu amor Y mi vida me mande con tu traición Y mi vida me mande con tu traición Y eso sí Nunca me cerveza quisiera tomar ¿Quién me dice salud? ¡Eso! ¡Sapaneaíto, sapaneaíto! ¡Y no se lo va a hacer! ¡Gonzonio, morazone! ¡Gonzonio, morazone! Un vas a empezar ¿Quién era tomar? ¡Gonzonio, morazone! Dice que no valgo para tu querer Quiero olvidarme de tu amor ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Salud, salud! ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Oye, Lidia! ¡Y las familias de casa! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Y eso! ¡Oye, Lidia! 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 Sírveme! ¡Séívelme! Tomando cerveza, tomando licor ¡Yo te conozco y lo miramos mal! ¡Toma la gracia de mi corazón! ¡Lidia! ¡Eso! ¡Toma la gracia de mi corazón! Tomando cerveza, tomando, saludo Ojo si lo miran con tu amor Malagras que te llaman, te llaman Te llaman, te llaman Te llaman, te llaman Málaga, te llaman Y hazlo de los ingaritos Porque me ha presionado Te va con tu amor Tú eres tú eres del corazón Málaga, yo sí Vamos, salud, salud Zapatiaíto, zapateaíto Y estos raitos de Bodorito Y lo mejor es Bodor Peruano Los sobres, sobres, a los sobres Y los orientadores del amor Amo César Uluyuri Elioniste Salud, Elion, salud, salud Arriba la marchavista Y que vivan nuestros votos ¡Eso! 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 ¡Vamos a venir aquí! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! Y la familia Guamadí La familia Recaza Rompe el taquito, rompe el taquito Uy, uy, uy Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, uy! ¡Vamos, sovia, cintura, sovia! Y los conquistadores del amor ¡Cantan! ¡Cantan, mujer, canta! ¡Eso! 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 Cintura, mami, cintura, cintura Señoras de Silvia, Amorcio, Damián, Coyorravo, Domínguez, Apóstol, Santiago, Pajarito, Amorami, Salud, Salud, Pajarito, Lidia Torres, un abrazo, Señora Cecilia, así, así, seguimos, 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 los conquistadores del molde, los solos, solos, corazones, Altos Diochoa, y la madriga sobre el corazón en el cerebro. Seguimos, seguimos gozando, buenos conquistadores del molde, solos, corazones. ¡Vamos, Sonia! Un par de cerveza quiero tomar, para olvidarme de su pataón, un par de cerveza quiero tomar, para olvidarme de su pataón, te hizo tantas promesas, mi amor, mi corazón, te hizo tantas promesas, mi amor, y ahora te pudo de tu corazón, ¡Salud, salud! Por donde vayas tu callarás, mi amor y grisos, por donde vayas tu callarás, mi amor, ¡Eso! Muchos amores no hallarás, mientras nunca serán feliz, muchos amores no hallarás, pero ya nunca serán feliz. ¡Oye, Mari! ¡Eso es mi! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Eso! Música Música Un par de cerveza quiero tomar, para biting la boleta casoffa. Un par de cerveza quiero tomar, mas cante de fría minimum. Me hizo tantas promesas, mil Networks, por secretso tengotemis corpresos, te hizo tem bundle sonnito food, Y ahora es el otro de mi corazón Cuando te vayas, me caerás Cuando te vayas, me caerás Los amores no hay nada No hay nada que hacer Los amores no hay nada Pero ya no hay nada que hacer No quiero seguir siguiendo por él Quiero olvidarme de todo Pasando, bailando, lo lograré Con el tiempo seré feliz No quiero seguir siguiendo por él Quiero olvidarme de su alma Pasando, bailando, lo lograré Con el tiempo seré feliz ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Vamos, Lucía! ¡Gordes! ¡Margarita! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Viva el amigo Hipólito Sordidia! Hipólito Sordidia, abrazo ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos! ¡Has de así! ¡Eso! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos Cecilia! ¡Esto es! ¡Tú mismo eres! ¡Arriba las mujeres! 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 ¡Abaja los varones! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mira muy a loco Cecilia! ¡Y del bonito abancio! ¡Qué bonito! ¡Sapañadito! ¡Sapañadito! ¡Andale Achoa! ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Gracias! ¡Gracias!